Yo respeto ahí, pero a mí como persona, como juguete me gustaría verlo ahí, pero bueno, él sabe, de Matías, que se pudo decir también, yo lo tuve acá, lo acabé de decir, que lo estimo y lo quiero como un amigo, él es un cuerpo técnico, pero en selección nacional, para mí, Matías, también sería muy padre, muy bonito, no sé, tantos entrenadores que he tenido, pero yo no tomo decisiones, yo la verdad, yo sigo siendo un futbolista, sigo estando captivo y nada más, ya los demás como se foran que se cabren la cabeza. Gracias a Carlos, gracias a todos.